¿A quién de ustedes le han sido limpiadas en su vida? Me voy a instalar aquí. Mucho se ha comentado sobre la posible razón de la ruptura entre Belinda y Cristiano Dahl. Sin embargo, entre todas las especulaciones, hay una en específico que ha levantado las alarmas. Se trata sobre las recientes declaraciones que emitió el mexicano. ¿En algún punto de mi vida saben? A ver, ¿a quién de ustedes le han sido limpiadas en su vida? Se siente enfermo, se siente enfermo. Tremendo mensaje subliminal, ¿a poco no? Lo cierto es que después de esta indirecta, se hizo una avalancha de comentarios en contra de la Beli, a quien señalaron de haberle fallado al intérprete de botella tras botella, sumándose a los calificativos que ya venía arrastrando la cantante como interesada y la comparación con el estafador de Tinder, entre otros. Y fue así como se defendió a través de sus redes. En los últimos días me han juzgado por el hecho de haber tomado decisiones que solo me corresponden a mí, puesto que en todo caso únicamente afectan a mi círculo privado, tergiversando información que me coloca en una posición muy vulnerable. Y ante esta difícil situación, la Beli decidió emprender vuelo a la madre patria, su lugar de origen, para sentirse más cobijada por su familia y amigos. Además que ya venía teniendo tentadoras propuestas de trabajo. Sin embargo, la forma en como comunicó que abandonaría México no fue la más acertada y una vez más le llovieron críticas. Me voy a instalar aquí a vivir, que estoy súper emocionada porque es una nueva etapa de mi vida. Al respecto, en una reciente entrevista con el programa Sale el Sol, Beli nos platicó sobre su alejamiento de las redes sociales, después de enfrentar la magnitud de su ruptura con Cristiano Dahl. Lo recomiendo que de repente, no es que te vayas para siempre, pero estás un tiempo relajado, concentrado en otras cosas, queriéndote, conociéndote más porque nunca terminamos de conocernos. Y aprovechó para callar bocas con respecto a todos los señalamientos que ha recibido desde que se inició en el mundo del entretenimiento. Es muy lamentable, es doloroso y yo creo que hoy más que nunca tenemos que estar unidas, valorarnos entre nosotras. Además nos regaló una bonita reflexión para el interés de muchos. No tiene nada bueno que decir. A veces es mejor quedarse callada. Así es. Hay veces que las palabras son importantes, hay que saber utilizarlas, hay que saber... Pero tal parece que nuestra querida Belinda extraña con todo su corazón el país azteca, pues durante una entrevista comentó lo que le hacía falta cada mañana estando en España. Es extraño estando aquí en España, es esa voz por las mañanas que es tamales oaxaqueños, tamales calientitos, ay, quiero oír esa voz. La extraño no saben, no saben cómo lo extraño. Por último y respondiendo a las declaraciones de su ex Cristiano Dahl, la cantante dejó muy en claro su postura con respecto a lo que siga diciendo él en sus conciertos. Claro que me enojo, claro, entre seres humanos hay códigos de lealtad, de respeto. No cabe duda que este par sigue dejando la puerta abierta a su pasado, pero solo el tiempo lo dirá si permanecen separados como hasta ahora o deciden darse una segunda oportunidad. Pero, ¿y a ti te gustaría que vuelvan? Hey, comparte tu opinión en los comentarios y el que deja más likes aparecerá en nuestro próximo video. Gracias por seguirnos.